¿Cuáles son los próximos dos años? ¿Cuál es el proyecto clave o los proyectos claves que hay que aprobar ahora? La primera ordenanza de agua de la provincia de Atafé, vamos a trabajar con eso, vamos a seguir trabajando de bote conta, muy fuerte por el proceso de regularización del personal municipal. No era de campaña, era desde octubre en soledad cuando presentamos el proyecto para incorporar, para tener presente que los 700 compañeros municipales merecenía reconocimiento, equiparación en las condiciones de trabajo, estabilidad laboral. Lo empezamos a laburar cuando era un sueño, hoy es casi una realidad, vamos a seguir trabajando en eso y así muchas cosas más. ¿Qué le decías a la gente que te votó, que acompañó a esta gestión? Muchas gracias, nada más, muchas gracias.